Soy libre, suéltala, suéltala, libre, no me toques, en el nombre de Jesús, mírame, 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 él es libre, él es libre, libre, libre en el nombre de Jesús, suéltala. Esta señora la tenemos que mover del lado de ella, tiene que moverse un poquito, suéltala en el nombre de Jesús, te ordeno, mírame a los ojos, demonio, demonio que me mires, 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 mírame, 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 mírame en el nombre de Jesús, te va a apuntar, te va a apuntar, suéltala, suéltala. Se libre, se fue, se fue, se fue, libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús, muchacha, mírame, dame tus manos. Levántate, muchacha, vente, ayúdenle ahí, ayúdenle, acomodela por ahí al frente. Para que mal, para ver a Dios, ahora mismo, en el nombre de Jesús, mira la cruz del centro, mira la cruz del centro. Se libre, se libre, se libre, serpiente. Libre, te vas en el nombre de Jesús, tú quieres hacer fuerza, tú quieres hacer fuerza, tú quieres hacer fuerza, tú quieres hacer fuerza. Ahora mismo, el poder no es del hombre, el poder es de Dios, 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 el poder es de Dios. ¡Te vas a eso! Levántala Ella está libre Mírame muchacha ¿Cómo tú te llamas? El nombre de Jesús Dime tu nombre muchacha ¿Cómo te llamas muchacha? ¿Cómo te llamas? ¿Se va? ¿Te duele cuando mencione a Jesús? ¿Te duele cuando mencione a Jesús? ¿Te duele cuando mencione a mi mejor amigo Jesús? ¿Te duele cuando mencione a Jesús? Jesús 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 Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús No me puedes tocar Yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo En el nombre de Jesús En el nombre Yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo Te dijiste, este es guapo Este es guapo Si Dios me hizo valiente Dios me hizo valiente No te vas a entronar, demonio Pónsela, pónsela Vente, pónsela Cerebre Cerebre Brujería dejada El rugido